Voy a ministrar bajo el tema, vasijas resistentes. Pero antes de hablarte de una resistencia, tengo que hablarte de algo que fue quebrado y roto. Porque nadie que consigue tener una resistencia puede decir que lo tuvo de la nada. Tuvo que en un momento determinado sentirse quebrado, sentirse vacío. Por eso es que algunas veces no somos conscientes del gran poder que tenemos hasta que la vida nos pone a prueba. Y todo aquel que está en el taller del maestro está puesto bajo prueba. Está puesto prácticamente bajo una aprobación. A ver qué tanto tú resistes después del fuego que tú recibes. Porque cualquiera puede estar en el fuego y resistir el fuego y no quebrarse. Pero cuando tú sales de ese fuego, vamos a ver qué tipo de vasija tú eres. Si eres una vasija de bronce o si eres una vasija de narra. Porque donde podemos identificar el tipo de vasija que tú eres, no es durante el fuego, sino cuando sales del fuego. Yo he visto mucho ministerio moverse en el fuego y tener el gran poder de Dios. Pero cuando están bajo fuego, están potentes en él. Pero cuando están fuera, se sienten como irresistibles. Se sienten como debiles. Y usted tiene que saber que usted es dentro del fuego y después del fuego tiene que ser el mismo. No me hable a mí que tú estás delante del fuego y eres un siervo de Dios. Y cuando estás fuera del fuego, eres otra cosa, ¿no? Aquí somos los mismos en el fuego y fuera del fuego. Se canama. Pero vasija proviene del término hebreo que significa sir, el cual significa recipiente. Algo grande o pequeño, de tierra o de metal. En diversos versículos se menciona la vasija de barro o de bronce. Por otro lado, se menciona la de plata, la de oro y del alabastro. No importa qué tipo de vasija tú tengas. Si es la vasija con el ministerio de adoración o si es la vasija con el ministerio de maestro. Si es la vasija con el ministerio, aleluya, de pastorado. No importa qué tan grande sea el ministerio. ¿Sabe cuál es lo importante del ministerio? Que usted haya pasado por el taller. Que usted haya pasado por la mano del alfarero. Aleluya. Eso es lo que acredita, lo que tiene. Alabanza al Señor, el ministerio. Porque qué importa de que sea grande o pequeño. Lo importante es que tenemos a Cristo en el ministerio metido. Eso es lo importante. Alabanza. Mucha importancia es que tenga ministerio grande. Es que no es ministerio grande. Donde la reina Valera identifica, aleluya, lo que significa vasijas. Hay una traducción que dice que las vasijas salieron del altar. Pero la traducción actual dice que las vasijas fueron de bronce y salieron del altar. ¡Aleluya! Van a haber muchas personas que van a decir que tú saliste de cualquier lugar. ¿Sabes qué? Aquí no estamos improvisados. Aquí estamos, aleluya, procesados. Y aquí sabemos de dónde vinimos. Yo vine del taller. Dígale que estás durando. Yo vine del taller. Lo que viene del taller, lo que está improvisando. No estás personas diciendo que tú viniste de cualquier lado. Aquí no me opusieron el nombre de evangelista. Aquí me lo colocó alguien que me debió desde antes. Alguien que me dio, aleluya, cuando yo misma no creía en mí. ¡Alabanza al Señor! Aquí no nos ponemos el nombre. Aquí no nos colocan. ¡Alabanza al Señor! Aquí no nos llamamos. Aquí nos llaman. ¡Alabanza! Yo no sé si tú estás entendiendo, pero tú no eres cualquier cosa. En aquel tiempo, los evangelistas, era aquella persona que pregonaba la palabra del Señor. Lo que daban las noticias, alabanza. Hoy en día, somos los que llamamos los que predican la palabra del Señor. ¡Alabanza al Señor! Pero aquellos que predican la palabra, tienen una cobertura eclesial. Tanto pueden ministrar como pastor. Tanto pueden ministrar como maestro y como profeta. Porque hay una cobertura que cuando tú estás ministrando, entras a la profecía. Hay una cobertura que cuando tú te enseñas, tú puedes hacerlo. Porque tú estás en una atmósfera espiritual donde tú puedes moverte en esas atmósferas. Y dicen, ¿cómo es? Porque en aquel tiempo cuando se designaba, aquel que podía ser apóstol, no podía ser evangelista. Pero óyeme bien, llegó la gracia. Y la gracia, ¿tú sabes lo que hace? Que te metes en la atmósfera de profeta. Te metes en la atmósfera de evangelista. Te metes en la atmósfera de pastor. Y no planteas enseñanza. Yo no sé en qué atmósfera tú te encuentras. Pero hay vacías rotas aquí que van a salir transformadas. Porque aquí hay un grupo de asociación que vino, ¿sabía qué? A recoger esa vacía rota. Y usted le va a decir, ¿cómo así? Sí. Ese tipo de las hijas que muchos están viendo como que si no tienen contenido del Señor. Vengo a decirte que no sé cuán pequeño o grande tú te veas. Tú tienes un recipiente y te van a depositar algo. Tú no vas a salir aquí sin depósito. Tú no vas a salir de aquí sin depósito. Tú vas a salir de aquí lleno del Espíritu Santo. A Felipe le dijeron, tú vas a hacer lo que hacen los evangelistas. Vive Jesús. De siete que había después de la muerte de Esteban, seleccionaron a Esteban. Y no lo seleccionaron porque era el más bonito, porque él predicaba lo más perfecto. No. ¿Sabe por qué fue seleccionado? Porque entre mucho el Espíritu Santo le dijo, ven. Ven, yo te voy a escoger a ti. Porque tú te has guardado. Porque tú pasaste por el taller. Porque tú fuiste trabajado. ¡Ven! 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 En el taller. Porque sabe cuánto le da ardido el fuego. ¡Gloria a Dios, ¿qué ha pasado por el taller! Porque sabe el paso del ministerio que lleva. ¡Aleluya! ¡Alanza el Señor! ¡Oh, que adoramos Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Alanza el Señor! Como vasilas rotas, así se sentía el salmista. El salmo 31. dice que su vacina se encontraba rota por las decepciones, por los malos entendidos por las humillaciones de la vida pero dice Salmo 147.3 Él sana a los quebrantados y venda las heridas así mismo dice Salmo 34.18 Cercado está Jehová los quebrantados de corazón y sana a los quebrantados de espíritu cuando se refiere a que usted fue al taller aleluya y fue trabajado por el Espíritu Santo no es sinónimo de que usted fue débil cuando habla de fragilidad en este versículo denota que es una persona con un acceso a que Cristo lo utilice a que Cristo haga aleluya conforme le plazca porque cuantos evangelistas no hay cuantos pastores, cuantos adoradores no hay que no se dejan utilizar por el Espíritu Santo quieren hacer las cosas fuera del altar pero te tengo una noticia si no hay altar, si no hay presencia no hay ministerio poderoso no hay ministerio exitoso ¿dónde contraten la opción? en su presencia ¿dónde contraten la redención? en su presencia ¿dónde contraten la sanidad? en su presencia no me pregunte mucho que fue en su presencia en esos momentos donde había mucho mal entendido donde muchos no creían en el ministerio ¿saben dónde me encontraban? en su presencia jael 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 j Porque pasé por uno, aleluya, ¿cuántas talleres has tomado? Oye, respeto eso, aleluya, ¿sabe lo que te va a hacer diferente? La presencia del Señor, la presencia del Señor. ¿Cuántas no adoran pero no tienen presencia? ¿Cuántas no adoran pero no tienen presencia? Y no hay la misma palabra, y no hay la misma adoración, pero hay algo diferente en la presencia del Señor. Termino con esta frase, porque hay más por ahí, y tengo que ser limitante, aleluya, alabanza al Señor, te adoramos Jesús, alabanza al Señor, aleluya. Donde menos buscas, es donde más encontramos, y de quien menos espera, es de quien más recibimos. No sé dónde tú estás buscando la respuesta de tu milagro, pero hoy, hoy te dejo esta palabra, es el altar. En el altar, bajo su presencia, aleluya, y resistente, ¿por qué? Porque todo el que es resistente, doblega esta carne, hace la voluntad de Dios, y no la suya, la persona que continúa.